El lunes toque tierra cerca de Cihuatanejo, donde va a mantener precipitaciones de fuertes a torrenciales en Michoacán, Oaxaca, Guerrero, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento que superan los 85 kilómetros por hora. Aunado a esto, continúa Lidia vigente también en el Océano Pacífico. Estas dos tormentas tropicales con potencial desarrollo ciclónico van a originar precipitaciones muy fuertes en Jalisco, sobre todo para mañana, martes y miércoles. Estas próximas jornadas, la lluvia toma protagonismo. Váyalo anotando en su agenda, fuertes precipitaciones y esperamos que continúe evolucionando más. Y aquí a través de Telediario Matutino lo mantendremos informado de todos los detalles meteorológicos. Para este lunes, aquí en la Perla Tapatía, 15 grados, una mañana más fresca de lo que hemos estado experimentando. Alimentando el cielo parcialmente nublado, la temperatura máxima alcanza hasta 28 grados. Continúan con nubes, chubascos de manera ocasional. Se estarán reportando para este inicio de semana la Perla Tapatía para que cargue con su paraguas. Los próximos días, martes, miércoles y jueves, el potencial de lluvia incrementa debido a Max, a Lidia, a estos canales de baja presión, 15 la mínima, de 24 a 25 la máxima. Y el potencial de lluvia está en un 60% con el cielo mayormente nublado, al menos para las próximas 48 horas. En otros puntos de nuestra entidad, sobre todo el sur de Jalisco, se estarán reportando este temporal de chubascos. Aguas calientes, 13 con 24, desciende la temperatura considerablemente, mañanas muy frescas. Mismo patrón meteorológico en Lagos de Moreno, 12 grados para iniciar el cielo nublado. Chubascos de manera ocasional, Tepatiklán, Ciudad Guzmán y Colima, 14 con 29. En Colima, menos calor, por fin comienza este ambiente un poco más fresco, reforzado por el panorama de lluvia, actividad eléctrica, rachas de viento. Hay riesgo de inundaciones, de encharcamientos, de eslaves también en zonas montañosas. Para que extreme precaución a la hora de manejar, manténgase precavido, salga de casa con su paraguas impermeable. Y es que la lluvia continúa y con fuerza para esta semana que vamos iniciando. Y en Puerto Vallarta no es la excepción, a pesar de que el calor sigue, sobre todo para este lunes con 32 grados en horas vespertinas. El cielo parcialmente nublado, chubascos de manera ocasional. Y para las próximas 24 horas, tome sus precauciones. Un martes con lluvia torrencial, actividad eléctrica, toda la jornada se mantiene con el cielo nublado. 22 con 28 para las próximas 24 horas y elevado oleaje debido a todos estos sistemas concentrados en el Océano Pacífico, cerca de las costas nacionales. Así que mucha precaución. Hasta aquí llegamos con la información meteorológica. Que sigan teniendo excelente inicio de semana. Recuerden llevarse su paraguas. Y continuamos con más información del otro lado del estudio, aquí en Telediario Matotino. Bueno, las broncas nunca terminan y en este caso en Michoacán llevamos prácticamente 17 años.